Un homenaje a mi papá Y cuento con la ayuda desinteresada Y con todo el amor de la primera A nacional del jazz Oscar Junta, Manuel Fraga, Juan Cruz Urquiza Débora Dixon, va a estar el amigo Guilespi también En la mayoría música de mi viejo, casi en su totalidad Y un pequeño porcentaje de algunos clásicos del jazz También que mi viejo tocaba Hay algunas orquestaciones de él Con vientos y eso Para el final hay una orquesta grande Y también unas proyecciones Hay unas filmaciones, unas documentales Que unos segmentos Unos pequeños segmentos de una documental Que hizo un director que se llama Daniel Gaglian Un documentalista que hizo una película Que tiene a mi viejo como eje central Y que la presentó en una bocha de festivales en el mundo Y no sé qué Y yo le pedí la película para extractar algunas partes De testimonios de otros músicos Y lo ve a él también grabando Todo microfoneado con los auriculares Que está muy buena En casa Él tenía sus alumnos Y daba sus clases de guitarra Y también ensayaba con sus bandas Mi batería Yo era baterista Y la batería coronaba El living comedor Mi vieja cocinaba y cantaba Las dos cosas las hacía muy bien Al mismo tiempo inclusive Y mi hermana y yo Teníamos cada uno en nuestro cuarto Con un set de guitarra Tocadiscos Y una bocha de discos De manera que él no fue un Un padre profesor Un padre de dar consejos Nunca tuvo ese grado de solemnidad Pero sí fue inteligente Porque había música muy buena en casa Todo el tiempo sonando Y era muy lindo escucharlo Hablar con los alumnos Interactuar Y decirle cosas Y por ahí esos conceptos Que tiraba así A la marchanta Alguno me pegaba a mí Y bueno Después bueno Ser su compañero Muchos años Tocando juntos Y eso Así que La enseñanza se ha producido De todos modos Por más que yo no haya tomado Esa clase de una hora semanal Con él Muchas gracias 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 Muchas gracias A ver